Y que se haga el corrido del bélico Traigo huevos y son más de lo que traigo en la cartera Pa' pegarme en la madre donde quieran Con el equipo que yo traigo aquí se sientan Un minimi, un aparato que trae cada camioneta Con M4 su bono lo despegan Mi compañero en su mano carga el 50 Que si soy bélico, que porque navegó tanta camioneta Yo le respondo con una mirada seria Aquí la cosa es nada más con el que la deba 140, son los monos que navego donde sea Recuerden que la media también se desvela Póngase trucha, solo monto a mi carreta Doble rodado, que va enfrente con un tostón enfotrado Pidió suros pa' meter al chingadaso Y aquel que corra del escoletoso, mi amo Mi gran respeto, ese corrido es pa' todos esos pistoleros Siempre a la orden y a la vez ripando el cuero Yo no me laje a los que están en el ruedo Suena la arpona Suena la arpona ¿Dónde aquí estamos? Con diferentes muchachas siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa Por Jalico y Michoacán En los Estados Unidos Soy el minito galán Así soy de corazón Me dicen el parrandero Mi delirio, la muchacha Y comprarme carro nuevo El negocio da pa' todos Entonces, ¿cuál es el pero? Suena la arpona Suena la arpona en mi rancho Cada vez que se me tocan Los tucanes de Tijuana Y lo nuevo Santa Rosa También donde quiera que ando El patrón El patrón El patrón Al patrón De a De la arpa toca Dijo el viejón que ya sabemos Quien está tocando Nomás que bebé Eso No que no Yo soy como los traileros, tengo una en cada ciudad La que me quiere la quiero, la que no come de igual No puedo ser de otra forma, pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres, amigos por donde quieran Me divierto y anoche, pues cual otra cosa queda Yo de la vida me río, me despedí cuando muera Suena la hormona, aquí en Chiris Cada vez que se me toca, me gusta dar, se levanta A la mujer es preciosa, ya no sé ni cuántas tengo Soy feliz con una y otra Claro que sí, que suena el arpón en mi rancho